Yo espero que la misma colaboración que le prestaban al director regional que yo relevé hace mismo, pero que la continúen conmigo y exultándole a los ciudadanos de San Francisco de Macorí y sus demarcaciones seguir cumpliendo con la ley 6.3.17, que es la que rige el libre tránsito del vehículo de motor por la vía pública, siempre y cuando estén cumpliendo con esa ley, usando el casco protector, usando las luces por la noche, que son algunos de los inconvenientes que hemos encontrado aquí en la provincia de San Francisco de Macorí, pero la puerta está abierta de este despacho para toda la ciudadanía, siempre y cuando sea en el marco de la ley.